El gobernador del estado, Silvano Riles Conejo, y el titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, Francisco Huergo Maurín, informaron que como producto de las políticas anticorrupción de su administración, 48 funcionarios fueron inhabilitados y 700 millones de pesos se resarcieron al erario público. Asimismo, se detalló que cifras del Inegi reflejan una reducción del 10% en la tasa de incidencia de corrupción en el estado y que Michoacán tiene reconocimiento por cumplimiento del 100% en transparencia de información. Asimismo, se expuso que la corrupción se ha enfrentado también con acciones concretas en finanzas como la reducción del sueldo a funcionarios.